El Día Internacional de la Mujer conmemoria y reconoce la historia de lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad. Las mujeres son la mitad del mundo, son esenciales e irreemplazables para la vida de la humanidad. Sin embargo, por siglos han sido marginadas, perseguidas, explotadas y negadas. Al mismo tiempo, en todas las épocas hubo mujeres que se rebelaron contra la discriminación y la opresión y levantaron la voz a favor de sus derechos y por la igualdad entre hombres y mujeres. No es nuevo que las mujeres luchen desde su vida diaria contra la opresión y contra la explotación, pero en la actualidad, la descomposición social que provoque el actual modelo económico ha incrementado la violencia doméstica y social contra las mujeres y sobre todo hacia las más jóvenes. En México, aumenta la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y social contra las mujeres ven aumento. Cada día son asesinadas siete mujeres. Su único delito es ser mujer. Durante el gobierno de Calderón, hubo 2.051 feminicidios al año en promedio. En los primeros tres años de Peña Nieto, los asesinatos de mujeres al año aumentaron a 2.479. El Estado mexicano debe de garantizar el derecho de las mujeres a una vida plena y libre de violencia y promover una sociedad con equidad y justicia que asegure a hombres y mujeres un desarrollo pleno e integral. Frente a la espiral de violencia, es necesario que hombres y mujeres trabajemos juntos para erradicar la discriminación y la violencia de todo tipo, pero sobre todo para acabar con los feminicidios y los crímenes de odio. Justicia social para las mujeres. Un tema fundamental es la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres. Una de cada tres mujeres que trabaja recibe menos ingresos que los hombres por el mismo trabajo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las mujeres con bajos estudios reciben 42% menos que un hombre y las mujeres con mayores estudios reciben 30% menos que los hombres. Lo justo es que por un trabajo igual se pague un salario igual. Esta es una de las principales demandas de las mujeres, lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La participación democrática comienza en casa. ¿Quién lava? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién cuida a los demás en casa? Lo justo es que hombres y mujeres compartamos el trabajo en el hogar, el cuidado de menores y de personas mayores enfermas. Lo personal es político y la democracia comienza en casa. La igualdad social y la fraternidad también inician en el hogar y en la comunidad, en el centro de estudios y de trabajo. La causa de las mujeres también es asunto de hombres, porque nadie es libre hasta que todos seamos libres. 8 de marzo, la mujer de hoy lucha por su liberación, contra la violencia y por la igualdad. La Iglesia es quien lo defiende, que nadie es libre hasta que todos es libre hasta la Gracias.